No, voy a comenzar sin antes hacer una referencia a lo que ha dicho el diputado Villalta Flores Me preocupa como mentalmente hemos disminuido los diputados y diputadas en este Parlamento Me preocupa que la institucionalidad ya al final de cuentas a unos ya no nos preocupa El proyecto de Tabaco es tan importante que ya no importa discutir si la Asamblea Legislativa debe actuar bien o debe actuar complacientemente Si la sala constitucional está transgrediendo funciones importantes y competencias importantes de otros poderes de la República En este caso del Poder Legislativo y de la Asamblea Legislativa Me preocupa esa disminución mental que ya tienen los diputados y diputadas Y que algunos han caído, han caído Dado que apoyan un proyecto ya han caído en el juego en el que estamos de la sala constitucional Realmente, dejo de lado el proyecto, dejo de lado el proyecto Me parece aquí lo fundamental, no es lo que piensa la sala de este proyecto Entonces, ¿qué pensamos en la Asamblea Legislativa que se debe hacer? Desgraciadamente, desgraciadamente ya ha hecho mella la transgresión Y ya nosotros somos menos diputados tal vez O hemos disminuido la Asamblea Legislativa Bueno, yo iba a hablar de la reunión que hizo aquí el señor Presidente de la Asamblea Legislativa con los jefes y jefas de fracción Y nos planteó la posibilidad de que la Comisión de Reforma al Reglamento siguiera funcionando Liberación Nacional estableció su posición y quiero dejarla aquí Liberación Nacional cree en esta democracia Y cree que el fortalecimiento de la Asamblea Legislativa Es el fortalecimiento de un poder de la República En donde están representadas las principales fuerzas de este país Las fuerzas políticas En el tanto la Asamblea Legislativa se desprestigie Se disminuya En ese tanto nuestro régimen democrático Se está disminuyendo Por eso Por eso No podemos nosotros dejarnos cruzados de brazos Mientras la crítica a nosotros mismos de la Asamblea Legislativa Es que aquí no se puede avanzar con los proyectos Es que aquí Si no, ya ni siquiera con Con Eh Mociones 208 bis Aligerando los trámites de los proyectos Aquí los proyectos puedan salir Aquí no resolvemos Aquí no resolvemos nada Yo Creo que esta preocupación entonces comienza Porque nosotros efectivamente le hagamos Algo bueno al país Reformemos el reglamento de la Asamblea Legislativa Reformemos para que Esta Asamblea Legislativa Tenga siempre Encaminada Y tenga la posibilidad De que cualquier iniciativa Venga de donde venga Tenga el trámite correspondiente Y tenga la votación correspondiente Liberación General es una propuesta Es una propuesta Y la propuesta va Desde establecer plazos de votación En comisión y en plenario Desde reducir tiempos para el uso De la palabra Para el control político Y para los diferentes Proyectos de ley Para proporcionar Darle carácter vinculante A lo que los jefes y jefas de fracción Puedan decidir Para aligerar la toma de decisiones Para que haya procedimientos entonces Para que Aquellos procesos que están viciados de novedad No esperar que la sala constitucional No lo diga si no Hay aquí un procedimiento establecido para ello Para regular las mociones De fondo de reiteración Y el uso del derecho Del diputado Al derecho de enmienda Pero no al abuso También establecer horarios de trabajo Que nos permitan Con la experiencia que tenemos ya Tener mayores espacios Por eso Yo diría Que efectivamente Todos tenemos Todos tenemos Conciencia de que el reglamento de la asamblea legislativa Se debe reformar Pero la propuesta novedosa Que hace Liberación Nacional Es que si algunos están pensando Que esto puede favorecer el gobierno de doña Laura Chinchilla Aunque nosotros pensamos Que favorece al país Que una asamblea legislativa trabaje Si algunos piensan eso Nosotros hemos propuesto Que la reforma El reglamento que tenemos que hacer Se la heredemos a las futuras asambleas Que comience a fingir Desde mayo del 2014 Ustedes Si ese es el egoísmo Que nos hace Que nos impide hacer Una mejor asamblea Heredémosle Entonces A partir del 2014 Un mejor reglamento La propuesta es que Entre a regir En el 2014 Señor Presidente Gracias